De nuevo, buenos días y bienvenidos a todas las noticias del sistema informativo de las mañanas con uno que están a esta hora en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá porque en las últimas horas fueron capturadas siete personas señaladas de ser responsables de varios homicidios. La ampliación de esta noticia la tiene Ricardo Sierra. Ricardo, muy buenos días. Claudia, si después en las últimas horas fueron capturados siete homicidios pero en lo que va corrido del año son 335. General Humberto Guatibonza preocupa esta cifra pero están trabajando ustedes lógicamente y pidiéndole también a la gente mayor tolerancia para bajar este índice. Sí, porque desafortunadamente el tema de las riñas, los días de semana especialmente el tema del consumo de licor asociado con el uso de armas blancas nos da un resultado que nos preocupa. Sin embargo, la tasa de homicidios de Bogotá no es la más alta del país. Bueno, los menores de edad, menores de edad en este tipo de crímenes en general. Sí, este año hemos aprendido 17 menores, nos preocupa y no solamente en este delito sino en otros delitos en los cuales están participando. ¿Cuáles son los factores, digamos, que inciden en estas riñas, en este tipo de intolerancia? Pues el tema es el licor. Muchas veces el licor, una persona tiene una camiseta de un equipo, ve otro con una camiseta de otro equipo y simplemente ese simple hecho ya produce una riña que desafortunadamente puede terminar en un homicidio. General, muchas gracias, Claudia. Y por supuesto el llamado de las autoridades es a la tolerancia. Ese es el llamado que se hace desde la policía de Bogotá mientras se mantiene la mano firme para combatir a los homicidas. Información a esta hora desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Contenido usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y el municipio de Tumaco sigue siendo blanco de ataques por parte de las FARC que ya no solo son contra la infraestructura eléctrica sino contra la población civil. Tumaco, Nariño, nuevamente fue blanco de ataques por parte de la guerrilla de las FARC. Cerca de cinco explosiones se registraron en la noche y la madrugada de hoy. Uno de los ataques se dio en contra de una ambulancia en donde se transportaban dos personas que fueron trasladados a centros asistenciales. Las primeras versiones indican que el vehículo fue confundido con uno militar. También se atentó en contra de la estación de policía en el corregimiento Las Priella. El hostigamiento dejó dos personas heridas que hasta ahora se recuperan en un centro asistencial. Las autoridades confirmaron el ataque en contra de una patrulla militar en el barrio Ciudadela, en Tumaco, en cercanías a un colegio de la zona. En el ataque resultó una persona herida por el aturdimiento de la onda explosiva. Tumaco es la zona más afectada por los ataques por parte de la guerrilla de las FARC desde que se levantó el sesión unilateral del fuego. Las autoridades trabajan para restablecer el servicio de energía que fue afectado por la voladura de una torre de energía. Y en Noticias del Mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste en que el exconcejal de Júcuta, Julio Vélez, quien está prófugo de la justicia por el homicidio de su esposa, fue capturado. Según el jefe del Estado de Venezuela, el exconcejal es el autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que fue capturado el exconcejal de Júcuta, Julio Vélez, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del diputado chavista Robert Serra. Y en tiempo récord ha funcionado y ha sido capturado, ya está tras las rejas, fue capturado, bueno, ya el ministro del interior, el mayor general González López, dará detalles, ha sido capturado y ya estamos además en las operaciones complementarias de búsqueda, allanamiento de un conjunto de cómplices que tenía y con los cuales se movía aquí en Venezuela. Maduro comunicó a Santes que detrás del asesinato del diputado chavista ocurrió en 2014 y se encontraba Julio Vélez, persona presuntamente cercana al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. El jefe de Estado venezolano precisó que Vélez tiene que enfrentar varios cargos con la justicia venezolana por su participación en la muerte del diputado Robert Serra. Vélez también es acusado por la Fiscalía colombiana como autor del homicidio de su esposa en el 2010.